Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, amigos de iTunes, encontramos un nuevo video para el canal de Parcial Roseliado y como pueden ver el título de este video les voy a mostrar los kits de la Selección Colombia personalizados para su Dreamly Soccer 2021. En pocas palabras, unos kits personalizados que he venido haciendo, como ya les dije, en una publicación que hice en la pestaña Comunidad que se les iba a traer hoy y eso hago, ¿no? Bueno, parcero, son varios kits. Primero hice uno como este, luego hice uno rojo. Vamos a verlo ya más adelante. Este es el que es similar a este, como pueden ver. Lo hice lo más parecido posible. Y este rojo que estamos viendo ahí en pantalla que también está muy chulo y muy bueno, ¿vale? ¿Cómo se instalan estos kits? ¿Cómo se ponen, ¿vale? Les voy a mostrar cómo colocar estos kits en el Dreamly Soccer 2021, ¿vale? Para eso nos vamos a ir a la descripción del video. Vamos a escoger los kits que quieran. Estarán los tres kits, como pueden ver, el de visitante, el local y demás, ¿vale? Ahora vamos a borrarlo para que ustedes vean. Bueno, el link que vamos a colocar en los kits es este, ¿vale? El link que está en la descripción. Simplemente lo copian, lo ponen aquí y le dan aquí donde dice aceptar. Vamos a poner esto por aquí, confirmar, perdón. Y simplemente el kit se descargará automáticamente, como pueden ver, se ve muy chulo. Ahora vamos a ir a un pequeño partido para que ustedes puedan ver los kits un poquito más de cerca. De pronto ya los pudieron ver en la publicación que hice, pero aquí se nos va a mostrar un poquito mejor. Así que vamos a ir. Repetición, ahora sí. Vamos a mostrar. Ahí está Juan Guillermo Cuadrado. Por detrás no tiene mucho. Por detrás, la parte acá arriba tiene el escudo de Colombia, pero no se le ve muy bien, ¿no? Porque está muy chiquito realmente, ¿no? Por la parte de adelante también está muy chulo. Ahí el escudo colombiase grande que tiene acá en el pecho. Lo tiene atrás, pero está muy chulo, la verdad. Con esa manga amarilla, la roja y la azul de último. Quería poner la azul de primera, pero dije, vamos a hacer un diseño inigualable. Como ya el rojo predomina en todo el uniforme realmente, desde la camisa hasta la pantaloneta y las medias. Decidí hacerlo de esta manera, mis crack. Y bueno, parcero, ese sería todo el video de hoy. Un video corto, porque realmente es de unos kits. Y bueno, no es que vaya a demorar 20 horas aquí hablando, ¿no? Así que bueno, parcero, nos vemos en el próximo video. Y esto es todo por hoy, mis crack. Vamos con los saludos a los mayores 4 suscriptores que comentaron. Y bueno, mis crack, los saludos del día de hoy son para Eduardo Uschino, Fran Benavides, Anderson Lucio, Brian Moreno y Alex DLS. Recuerda que si quieres ser saludado, intenta comentar entre los primeros 4 o 5 suscriptores de este video. Y te saludaré en el próximo. Así que nada, chao, chao.